¿Y cómo dice el poema? Hay un poema en que los caballos viejos, se llaman los caballos viejos de los pueblos, llenos de mataduras y de gusanos, y la gente les tira pedrada, los niños, y entonces los tres caballos se recuerdan, viejos, dicen, yo monté a Simón Bolívar cuando era joven, otro dice, yo gané las carreras, etc., otro dice, yo monté mujeres hermosas, y al final terminan diciendo, después de todas las rememoranzas, cuando las arrugas surcan ya la frente, y el alma está llena de consejos, la vida que todo lo ve brutalmente, nos manda a morir, como mueren siempre los caballos viejos, que lindo, triste, la gente vieja, no hay quien nos acompaña, ni nada, ya todo era hermoso.